Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar acerca de piedras en el riñón o litos renales. Ya tenemos todo un video explicando cómo se forman, cuál es la principal estrategia terapéutica, el tratamiento y demás. Les dejo el enlace en la parte de arriba, pero recordarán de ese video que mencionamos que la dieta es un factor extremadamente importante en la aparición o la aparición subsecuente, es decir, después del tratamiento, la recurrencia de estas piedras en el riñón. Entonces, el día de hoy vamos a ver los principales componentes de la dieta que podemos quitar, aumentar o agregar a nuestra dieta para prevenir la aparición de futuras eventos, delitos, de futuras piedras en el riñón y idealmente poder vivir el resto de nuestras vidas sin piedras. Entonces, espero les guste y les sirva este video. Entonces, vamos a hablar de la dieta que evita las piedras en el riñón y como se podrán ir imaginando, esta dieta no va a ser una dieta extrema, simplemente son las recomendaciones dietéticas más importantes para evitar piedras en el riñón, pero que, como veremos, se asocian o están relacionadas con otro tipo de dietas que hemos platicado en el pasado. Ahora, ¿de dónde sale esta información? Básicamente estamos sacando estas recomendaciones de este análisis, que es un meta-análisis de factores de vida o características de la vida de los pacientes y dietéticos que previenen la nefroliteasis, es decir, la formación de piedras en el riñón y va a ser un estudio de tipo revisión sistemática de la literatura y un meta-análisis que hemos trabajado con estos previamente en videos pasados. Ahora, muy importante, estas son recomendaciones bastante generales. ¿Cómo recordarán del video de piedras en el riñón? Que les voy a dejar acá arriba un enlace para que puedan checar exactamente por qué aparecen las piedras y qué tipos de piedras tenemos. Recordarán que diferentes dietas van a favorecer la aparición de diferentes piedras. Entonces, aunque aquí vamos a dar recomendaciones bastante generales, será muy importante determinar qué tipo de piedras tiene cada persona y de esa manera tener recomendaciones mucho más específicas paciente por paciente, no estas súper generales. Sin embargo, por supuesto, estas generales pueden servirle a todos los pacientes que tienen piedras en el riñón e incluso vamos a ver algunas otras enfermedades. Ahora, ese artículo o meta-análisis básicamente está resumiendo 50 artículos diferentes de diferentes sitios geográficos, poblaciones, culturas y demás. Es la suma de 1,322,133 pacientes con sus desenlaces. Esencialmente estos 1,300,000 para redondar el número, los desenlaces que tuvieron en diferentes estudios los vamos a estar sumando a través de estadística para encontrar verdades que puedan servirle a una gran cantidad de pacientes y vamos a tener seguimiento desde 1 hasta 26 años. Es decir, vamos a tener estudios bastante largos y por lo tanto que nos dan resultados bastante fuertes. Ahora, recordarán de los meta-análisis, no me voy a meter muchísimo en detalle. Básicamente aquí tenemos todos los estudios que se incluyen en un meta-análisis y aquí va a estar dividido, específicamente hablando de este meta-análisis, por cada una de las cosas que evalúan. Una dieta en frutas, vegetales, fibra, carne, espinaca, vamos a ver más adelante otros, pero esencialmente vamos a estar separando cada intervención en estas partes y los estudios que tiene cada una de las intervenciones. Para nosotros evaluar estadísticamente el efecto, vamos a tener esta línea que es un riesgo de 1, es decir, es un riesgo igual, es un riesgo de una persona en la población general. Cuando tenemos esta intervención, cuando la incrementamos, vamos a tener que si la línea se va hacia la izquierda, disminuye el riesgo de piedras en el riñón. Si nos vamos hacia la derecha, incrementa el riesgo de piedras en el riñón. Así podemos ver cuál es el efecto. Además, vamos a poder ver el riesgo relativo, es decir, ya en numeritos que tanto incrementa o disminuye el riesgo en cada uno de los estudios y en promedio. Este numerito de acá es en el que nos vamos a enfocar, qué tanto incrementó o disminuyó el riesgo en la sumatoria de todos los estudios incluidos. Vamos a tener que, para que este resultado sea significativo, es decir, que no sea azar, que no fue suerte o mala suerte que tuvieron los pacientes en el estudio, necesitamos que el 1 no aparezca en estos dos, que se llama intervalo de confianza. Si aquí, por ejemplo, vamos de 0.71 a 0.89, ambos valores están abajo de 1 y entonces sabemos que el resultado es significativo. Si aquí tuviéramos un resultado que atraviese el 1, por ejemplo, que fuera de 0.71 a 1.4, ese resultado no es significativo. Es decir, la suerte o la mala suerte pudieron ser responsables del efecto que encontramos. Estos números los podemos traducir a imágenes con lo que vemos acá. Este es cada uno de los estudios, el resultado, y este rombo es el resultado sumado, es una suma ponderal de todos los otros estudios. Espero esto no los haya confundido demasiado. Es como interpretamos un metaanálisis. Vamos a ver cuáles son los resultados. En este estudio de más de un millón de personas, 1.300.000 y más personas, encontramos que tener más frutas dentro de la dieta va a generar que el rombo se vaya a la izquierda y entonces disminuye el riesgo de tener piedras en el riñón, especialmente recurrencias. ¿Cuánto lo disminuye? Uno es el 100%, entonces tenemos aquí 0.79, entonces lo va a disminuir un 21%. El comer más frutas disminuye 21% el riesgo de piedras en el riñón de manera significativa. Así es como lo vamos a interpretar. Vegetales también disminuyen de manera significativa el riesgo de piedras en el riñón. Estos básicamente en un 16%. El consumo de fibra va a disminuir de manera significativa el riesgo en básicamente un 29% versus alguien que no lo consume. El consumo de carne, aquí podemos ver que se fue al otro lado, va a incrementar el riesgo en un 24% de manera significativa y el consumo de espinaca va a incrementar el riesgo de piedras en el riñón en un 21% de manera significativa. Estuvo ahí al puntito de no ser significativo. Recuerden que si atraviesa el 21% no es significativo, pero sí fue significativo, entonces podemos estar relativamente seguros de estos desenlaces. ¿Qué más? Aquí tenemos algunas dietas un poquito más difíciles de medir, un poquito más complejas, pero encontrarán la dieta DASH, que si recordarán es la dieta que mencionábamos previamente. Está muy estudiada para el control de la hipertensión. Les dejo en la parte de arriba el video en el que hablamos de esta dieta, cuáles son sus características, cómo ayuda a la hipertensión, pero ahora vemos que también una dieta estilo DASH, es decir, no exactamente igual, pero muy parecida, va a disminuir también de manera significativa el riesgo de piedras en el riñón. Vemos que es una disminución bastante importante. Esencialmente 51% menos, es decir, corta a la mitad del riesgo de que un paciente presente piedras en el riñón. El magnesio en la dieta va a disminuir el riesgo de piedras en un 34% y finalmente el potasio en la dieta va a disminuir el riesgo en un 41%. Por supuesto, el potasio que tenemos en la dieta es principalmente a través de frutas y verduras y el magnesio en la dieta, por supuesto que lo podemos encontrar en cosas como aguacates, nueces, algunos trigos y cereales integrales, etcétera, etcétera. Entonces, de nuevo, estos no son suplementos, es en la dieta y van a disminuir el riesgo de piedras en el riñón. El calcio en la dieta, vemos que también disminuye el riesgo de piedras en el riñón. De nuevo, aquí no son pastillas de calcio, es calcio en la dieta, literal, desde leches hasta quesos, hasta algunos tipos de otros alimentos, va a disminuir el riesgo en un 17%. El sodio en la dieta, esto es principalmente a través de sal o de alimentos ultraprocesados, incrementa el riesgo de manera significativa en un 38%. La fructosa total en un 33% incrementa el riesgo de manera significativa y la cafeína va a disminuir el riesgo en un 29%. Entonces, también de manera significativa. De aquí ya nos podemos ir dando una idea de cuál es la dieta ideal, simplemente a manera de resumen. Algunos se preguntarán, pero ¿qué como? Esencialmente, la recomendación para evitar piedras en el riñón es aumentar o agregar en la dieta más potasio en los alimentos, no estamos hablando de suplementos, el magnesio, más fibra en nuestra alimentación, más cafeína, más frutas, calcio y vegetales. Aquí lo estoy poniendo desde el que más disminuye el riesgo de piedras hasta el que menos. Sin embargo, todos van a ser importantes incrementar y agregar a nuestra dieta de todos los días. ¿Qué tengo que disminuir o quitar? Principalmente el sodio, principalmente ahí en la sal y en los alimentos ultraprocesados, la fructosa, muy frecuente en todas las bebidas endulzadas y en algunos otros endulzantes naturales o artificiales, la carne y la espinaca. Todos estos van a incrementar el riesgo, entonces una persona que ya padece de piedras, idealmente vamos a disminuirlo. Finalmente, como recomendación, podemos utilizar una dieta tipo DASH que nos va a ayudar para controlar la hipertensión y ahora vemos que también para controlar las piedras en el riñón. La dieta tipo DASH agarra mucha fuerza como una recomendación muy buena para la salud de los pacientes en general y en particular pacientes hipertensos y pacientes con piedras en el riñón. Ahora, de bebidas. Primero que nada, tenemos la cantidad de líquido que toma una persona y vemos que a mayor cantidad de líquido disminuimos el riesgo y esto era más de dos litros de agua al día. Disminuía el riesgo y podemos ver que esta disminución también es brutal. Estamos disminuyendo 45% el riesgo de piedras en el riñón. En segundo lugar, el alcohol y podemos ver que también tenemos una disminución importante. Esencialmente encontramos una disminución de 31% en el riesgo de piedras. Cuando bebemos té, tenemos una disminución significativa, aunque estuvo a punto de tocar el 1 y no ser significativa, pero es significativa en la suma de todos estos estudios con un 12% y el consumo de café también va a ser significativa la disminución y lo vamos a disminuir un 18% nuestro riesgo de piedras en el riñón. Si nos vamos a agua natural, vemos que este de nuevo casi no es significativo, pero sí llega a serlo con una reducción del 10%. El consumo de cerveza es una disminución importante, bastante importante, con un 40% y el consumo de refresco va a incrementar el riesgo con un 38%. De aquí también podemos sacar ciertas recomendaciones. Se preguntarán, ¿pero qué tomo? Vamos a agregar primero que nada más líquidos. El tomar más líquidos va a protegernos de desarrollar piedras en el riñón. Si ya tomas un chorro de líquidos, en orden de importancia para reducir el riesgo, cerveza, algún otro tipo de alcohol, café, té y finalmente agua. Aquí no quiero que se me emocionen, ya los vi. Puedo sentir la emoción que esta diapositiva les da. Por supuesto que la cerveza y alcohol puede tener otros puntos negativos y de hecho cuando tenemos piedras de ácido úrico o tenemos gota, ya hemos visto en el pasado que la cerveza y alcohol están casi contraindicados porque pueden causar justamente gota y estos ataques tan dolorosos que presenta esta enfermedad. Les dejo en la parte de arriba el video de gota para que puedan recordar por qué es importante no consumir alcohol en esos casos y específicamente tampoco consumir alcohol si estamos teniendo piedras de ácido úrico. Si somos una persona que no tenemos tanto riesgo, que tenemos una buena relación con el alcohol, no de dependencia, no de consumo excesivo, podemos de pronto echarnos nuestra cervecita y eso puede disminuir, de acuerdo a la evidencia actual, el riesgo de piedras en el riñón. ¿Qué disminuir o quitar? Esencialmente el refresco. El refresco es lo peor que podemos consumir en cuanto a bebidas para que incremente nuestro riesgo de piedras en riñón y recordar por supuesto que muchos refrescos van a tener fructosa o van a tener mucho sodio y entonces todavía va a ser más importante el efecto que tienen sobre las piedras. Ahora, suplementos alimenticios, vitaminas y todas estas otras cosas. ¿Qué más hemos encontrado? La vitamina B6 total no tiene un efecto significativo, entonces aquí pueden ver cómo atraviesa el 1, va de .91 a 1.12 y por lo tanto no hemos encontrado ningún efecto ni que incremente ni que disminuya. Da exactamente lo mismo para la aparición de piedras. La vitamina C total tampoco genera una diferencia significativa en este metaanálisis y la vitamina C suplementaria, es decir, tomar pastillas extra de vitamina C tampoco hace una diferencia, ni incrementa ni disminuye el riesgo. De pronto podríamos decir que hay un poco una tendencia, pero al no ser significativa no la podemos tomar como evidencia. A lo mejor cuando tengamos más estudios, se descubrirá que la vitamina C a dosis altas o en muchísimos pacientes sí incrementa el riesgo, pero hasta ahora pareciera que no o no de manera significativa. Ahora, vitamina D total no genera un incremento de riesgo significativo. La vitamina D en suplementos, es decir, dar pastillas extra de vitamina D, sí incrementa el riesgo de piedras en el riñón de manera significativa y lo incrementa en un 22% este riesgo y el calcio suplementario quedó justo en la rayita. Pareciera que incrementa un 16% nuestro riesgo de piedras en el riñón. Notarán que no tenemos estudios de suplementos de magnesio y de potasio que de pronto pueden existir. De pronto hay personas que los toman. Vimos que el potasio y el magnesio de la dieta disminuyen el riesgo. Sin embargo, en suplementos no sabemos cuál es el efecto. Hasta este momento no tenemos esa evidencia. ¿Cómo es un suplemento? Esencialmente tenemos que quitar los suplementos de vitamina D y calcio, es decir, las pastillas. De nuevo, aquí no estamos hablando del calcio en la dieta que ya vimos que disminuye el riesgo de piedras, pero dar la pastilla específicamente, especialmente con vitamina D, van a incrementar este riesgo. Ahora, importante mencionar que estos estudios, estos resultados que tenemos aquí, no están alineados con los ensayos clínicos controlados que algunos consideran el nivel más alto de evidencia, en el cual literal agarras gente, a unos les das calcio suplemental y a otros no, o a unos les das vitamina D y a otros no, y ves qué les pasa con el tiempo. Los estudios clínicos controlados, que de nuevo son una forma muy limpia de generar información, no muestran esta relación entre piedras y vitamina D y calcio. Entonces, solo se los dejo ahí para pensar. Esta es, digamos, la parte más débil de este estudio, en la cual pareciera que, a pesar de que lo muestra el metanálisis, no resulta cierto en todos los tipos de estudio. De nuevo, solo para que se lo lleven para pensar y para dejarles esa pequeña controversia que existe en el mundo científico y que más adelante se tendrá que ir resolviendo. Finalmente, en cuanto a peso, ¿qué onda con el peso? Esencialmente, el índice de masa corporal, es decir, mientras más pesa una persona, se incrementa el riesgo de presentar piedras en un 39% y este es un incremento significativo. La actividad física, hay una tendencia, pero no llega a ser significativa. Entonces, asumimos por el momento que no hay un efecto positivo significativo y la energía total que estamos consumiendo, es decir, la cantidad de calorías que consume una persona, de nuevo estamos en las mismas. Hay una tendencia fuerte hacia que pareciera incrementar el riesgo, pero por el momento parece no ser significativa esta evidencia. Ahora, podemos meternos a debatir porque tenemos niveles altos de heterogeneidad en algunos de estos estudios y eso puede quitarle un poquito de fuerza a algunos de estos resultados, pero tomándolos así como vienen, como lo están presentando, estas serían esencialmente nuestras conclusiones. ¿Qué hago con el peso? Esencialmente, tener un peso corporal adecuado. Tratar de estar lo más cercano posible al peso ideal, incluso la pérdida de peso puede ayudar a disminuir este riesgo de piedras en el riñón. Básicamente, estas son las conclusiones. Espero que con esto ustedes ya se lleven una idea fuerte de qué pueden hacer en su dieta día a día para mejorar, por supuesto, su salud y en particular disminuir su riesgo de piedras en el riñón, porque yo sé que esta enfermedad es cruel, es crónica y le está dando a las personas una y otra y otra vez y puede ser bastante dolorosa. Como ya vimos en ese otro video de piedras en el riñón, incluso puede llegar a complicaciones graves. Finalmente, además de agradecerles que hayan visto hasta esta parte del video, quiero agradecerles a las personas que han deseado apoyarnos con una donación mensual de uno o de dos dólares al mes y este video en particular que hoy cárcelo a Laila Hernández, Michelle Estrada, Mari García, Georgina Juab, Rosaura Murillo, Rubén Núñez, Antonio Guizar, Nadia Godoy, Bajo la Lupa, Georgina Juab, Rubén Núñez, Moni Lagos Leij, Carmen Priego, Alejandro Pardo, Francisco Almaso, Silvina Espinosa, Sandy Oliva, Ana Karen Tejeda, Enrique Segarra y María Eugenia Sobrino. Muchísimas gracias. No olviden en la descripción del video checar el artículo completo para que puedan tener un poquito más la información con su contexto y con sus detalles. Quería comentarles también que ya tenemos activada nuestra clínica en línea, Clínica Cares. Nos pueden encontrar en clinicacares.com.mx para agendar alguna consulta. Principalmente atendemos los temas de salud de la mujer con todas sus variedades. Y también, por supuesto, consulta general acerca de diabetes, dolor crónico o agudo, hipertensión y enfermedades cardiovasculares, alteraciones gastrointestinales y algunas otras. Si tienen alguna duda, alguna consulta, aquí en clinicacares.com.mx nos pueden encontrar. Muy bien, esto fue todo por el video de hoy. Espero les gustara y le entendieran y les ayude. Ojalá a vivir el resto de su vida ya sin piedras o ayudándole a otras personas a que ya no tengan más piedras en el riñón. Muchas gracias por ver hasta este punto el video. Y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información.